Muchas veces podemos tener muchas ganas de tener ingresos, de trabajar, pero la realidad es que podemos tener dos, tres, cuatro hijos, contratar una nana nos sale muy caro, entonces decimos, pucha, si voy a ir a chambear y que me paguen, no sé, mil soles o mil quinientos y se me vaya gran parte del sueldo en la nana, al final, ¿para qué? Prefiero estar yo con mis hijos y compartir tiempo de calidad, pero igualmente las mujeres hemos evolucionado tanto que ahora ya no queremos depender, queremos tener nuestro ingreso, tenemos que tener nuestra platita por cualquier emergencia, por cualquier gusto que nos querramos dar o simplemente o básicamente para colaborar también en los gastos del hogar. Por eso, hoy hemos planteado una secuencia que me parece interesante, ¿qué negocio puedo poner en casa? ¿Cómo puedes trabajar tú desde tu casa para tener un ingreso y poder también darles el tiempo de calidad que necesitan tus hijos? Y este es un tema que lo estamos planteando a pedido de ustedes, ¿ah? Muchísimas personas nos han pedido esto y me parece muy bien, porque esto nace de las ganas de avanzar, de sentirnos realizados también. Hoy vamos a conversar con Ada Mier, que es empresaria, consultora y conferencista, ha sido, ha conducido programas de televisión, justamente de radio también, como somos empresa, que mejor hagamos negocio, pon tu negocio, así que la mejor, eres ideal para que nos puedas ayudar en eso de poner un negocio desde la casa. ¿Cómo estás? Gracias, Ada. ¿Cómo estás, Laurita? Mil gracias también por abrirme las puertas de tu programa. Sí, lo que tú has dicho es muy cierto, ¿no? Esto aplica mucho más para las mujeres que nos enfrentamos a encontrar ese equilibrio entre los roles, ¿no? Que mamá, que trabajadora, que empresaria, ¿por dónde le doy, no? Y que muchas veces nos genera conflictos internos porque decimos, si salgo de casa a trabajar, dejo a mis hijos costo-beneficio, ¿no? Como tú decías, ¿cuánto me cuesta contratar a una nana y cuánto podría yo estar perdiendo tiempo de calidad con ellos? No, y no solo eso, de que tengas que pagar a una nana, porque de repente puedes salir a trabajar y dejarlos con los abuelitos, que uno se queda súper tranquila, pero, sin embargo, los dejas con los abuelos, pero igual muchas mujeres sentimos una angustia, como una culpa, ¿no? Debemos de irnos a trabajar y no darles el tiempo que nuestros hijos necesitan. Entonces, estas ideas de trabajar desde la casa me parece ideal. Sí, de verdad que podemos hacer tantas cosas y para encontrar la idea de negocio adecuada, parte definitivamente por el hecho de encontrar tu pasión, ¿no? De hacer eso que te gusta, porque yo tengo clarísimo que si te vas a dedicar a un negocio, no te vas a dedicar a un negocio para sufrir, sino para más bien disfrutarlo. Y todas tenemos habilidades, ya sea en costura, ya sea haciendo postres, cocinando, y si tienes o desarrollas esa habilidad de encontrar la oportunidad, definitivamente lo haces. Son muchas las mujeres que han salido desde abajo y pueden seguir haciéndolo. Inclusive, y te cuento casos específicos, cuando he estado en conferencias, señoras que se me han acercado y me han contado, Ada, yo salgo a trabajar, preparo mis tamalitos, pero mi esposo no sabe porque él no quiere. Entonces, me voy y regreso antes que él vuelva. Entonces, yo tengo mi platita guardada, mi por si acaso, ¿sí? ¿No? Para alguna necesidad o un gustito que me quiero dar. Pero no debería suceder eso. En realidad, si nosotros tenemos ganas de trabajar, ¿quién nos puede decir que no? Al contrario, el hombre tiene que sentirse feliz y que su pareja va a generar y también va a poder colaborar. Es cierto, pero estamos en una sociedad aún machista, en donde hay hombres que prefieren tener a la mujer en casa, y más aún se da en ciudades de la sierra, en comunidades de la selva, que también he visitado para proyectos de emprendimiento. Y, pues, tenemos que empezar a cambiar este chip. Y la única manera de cambiar este chip es que las mujeres nos creamos, que sí podemos, que somos autónomas, que, como tú bien decías, no depender de alguien porque en el momento en que de pronto y pasa, la relación no funciona bien. ¿Y cuántas mujeres se quedan dentro del matrimonio? Simplemente porque, ¿ya ahora dónde voy? ¿Se acuerdan que les conté el caso de esta señora que me encontré en un supermercado bastante conocido, que me contó una historia terrible que el esposo le pegaba, que llegaba borracho, que le pegaba a sus hijos, que le sacaba la vuelta, vivía medio tiempo en casa del amante y medio tiempo en su casa, y seguía ahí. Y yo le dije, pero, ¿por qué te quedas con él? Déjalo ya. Y me dijo, ¿y qué voy a hacer? Si nunca he trabajado, ¿cómo voy a mantener a mis hijos? No importa, búscate la forma. Así es. Búscate la forma. Tú puedes, tú puedes trabajar. Pero muchas veces, el haber vivido toda una vida sin trabajar, cuando realmente necesitas hacerlo, te encuentras con que, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? ¿Qué sé hacer? Entonces, está bueno, desde que estamos en la casa, tenemos una pareja que apoya, todo perfecto, tener tu ingreso. Así es. Eso te hace independiente. Y si bien es cierto, hay emprendedores que surgen, como te decía, por oportunidad, ¿no? Que saben apreciar, mira, escucharon ese, ¿cómo no abrí este producto? ¿Y por qué no hay esto? Escuchas eso y tú dices, ahí hay una oportunidad de negocio, un diferencial. Pero por otro lado, son los emprendedores por necesidad, ¿cierto? Que reciben ese gran patadón, entonces tienen que, y de alguna manera, empiezan a salir. Entonces, hasta que no te enfrentas, hasta que no te enfrentas con tus límites, tú crees que no puedes, pero justamente, y a veces, parte del emprendimiento es este gran patadón que te dice, tienes que salir adelante, porque si no, no te queda otra alternativa, ¿no? Hay tantas mujeres maravillosas por las que me saco el sombrero, que escuchamos muchas veces que dicen, soy padre y madre para mis hijos, el hombre se borró, no se hace cargo, y salen y buscan la forma y generan. Pero muchas veces tienes que tocar fondo, como dices tú, ¿no? Así es, ¿no? Ya, bueno, hablemos entonces de las opciones. Nos tenemos que ir a una pausa. Luego de la pausa, Adam, vamos a hablar de qué opciones nos puedes dar, qué ideas para poder poner el negocio desde la casa. Y vamos a abrir líneas también en un ratito, 212-5353. Ya volvemos. Estamos en confianza, y Adamier, que es empresaria, consultora y conferencista, nos ha venido a hablar de cómo podemos hacer negocio desde la casa. Desde la casa, generar tus ingresos, tener tu platita, anímate, tú puedes. Recién en el corte me decía, Ada, que muchas mujeres con las que habla, sienten que no van a poder. Así es. Y esa es una creencia limitante, porque todos podemos. Así es. El tema está en que, de alguna manera, y no solo, ojo, mujeres, también hombres, pero hablando de mujeres en específico, cuando hemos sido pequeñas, la mamá o el papá que nos dijo, eso no es para ti, no agarres, tú no puedes, tú eres fea, tú eres mala, no podrás hacer eso, ¿no? Entonces, esas que le llaman, en la psicología gestáltica, le llaman introyectos, esos introyectos se quedan grabados. En algún, en alguna parte de tu. en el inconsciente, en el inconsciente, y el inconsciente siempre va a saltar, frente a una situación que te recuerda, la carencia. Exacto. ¿Cierto? Entonces, no es que de pronto, yo hoy, a la edad que tengo, me enfrento a una situación, y creo que esta situación no puede ser, sino que viene de atrás. Claro. Es histórico. No, inconscientemente estás bloqueada. Así es. Estás bloqueada por todo lo que viviste, por lo que hicieron contigo, por lo que sea, pero, como siempre nos dicen los especialistas, las psicólogas que vienen al programa, ya, tu situación es esta. O nos victimizamos, porque a todos nos ha pasado algo, y nos quejamos, y yo no puedo por esto, cuando era chiquita me pasó lo otro, o cambiamos la historia, y decimos, bueno, ya, listo, me cansé de esto, hoy rompo todas las barreras, me enfrento a este nuevo mundo, y logro lo que quiero. Esa es la actitud que tenemos que tener, y me incluyo muchas veces, estamos bajoneados, o con angustia, y eso nos carcome, pero tenemos que enfrentarlo, y tenemos que salir adelante. Así es. Vamos a hablar de las opciones. A ver, dijiste algo muy importante, Ada, y es que, en lo que te metas a hacer, tiene que gustarte. Sí. O por lo menos, tiene que ser una habilidad que tú tienes. Sí, gustarte en principio, porque yo podría tener una habilidad, pero no disfruto hacerlo, Por ejemplo, cocinar. Sabes que cocinas bien, pero no lo disfrutas. Sí, ¿qué va a suceder? Porque cuando tú inicias un negocio, y lo que tú mencionas, cocinando, si no te gusta la cocina, Claro. no te va a salir bien, ¿no? Por ejemplo, yo a mis hijos le digo, cuando me dicen, mamá, qué rico salió el plato, a ver qué ingrediente le puse, amor. ¿Por qué? Porque saben que lo hiciste con amor, si no, no sale bien, y pasa, ¿no? Entonces, si no lo disfrutas, ¿qué va a pasar cuando empiezas un negocio? Lo que va a suceder es que, al primer contratiempo, ¿qué vas a decir? Ya no quiero. Tiras la toalla. Así es, porque no te gusta. En cambio, cuando encuentras algo que te apasiona, te amaneces y no te das cuenta. Se pasan las horas y dices, pasaron seis horas y yo me iba a quedar dos. Entonces, ahí está tu pasión. ¿Cómo encuentras tu pasión? Imagínate que te sacaras la lotería. ¿Qué harías si te sacas la lotería? Claro, que piense me voy de viaje, pero ¿qué harías gratis? ¿Qué cosa harías gratis? ¿Qué harías sin pedir a cambio una retribución económica? Ahí está tu pasión. ¿Qué haces en tus tiempos libres? ¿O qué frustraste justamente porque te obligaron a hacer otra cosa? ¿Cuántas personas se metieron a estudiar en un instituto o en una universidad porque los papás le dijeron, tienes que tener tu cartón? Y en realidad, capaz querían dedicarse al baile, al canto, y que también se puede convertir en una afición rentable, ¿no? Pero si lo disfrutas, lo vas a hacer con pasión. Mira, el otro día me contaba mi hermana que, ¿se acuerdan que siempre les hablo del taller de psicodanza que da mi hermana? Aquí ahora ha venido de Barcelona al Perú y está dando este taller. El sábado pasado fue justamente la primera fecha, y le digo, ¿y qué tal el lugar que has contratado para dar este taller? Y me comentaba que es una señora mayor que lo alquila, que me dijo, es un lugar precioso, pero más allá de que es precioso, la buena vibra que hay en el lugar, la buena energía y no sé qué. Y le digo, ¿sí? Y me dice, sí, y tú sabes que esto tiene una historia. La señora tenía una hija que bailaba a nivel profesional y tuvo una lesión y no pudo bailar más. Entonces, se deprimió su hija, le agarró una depresión horrible. Entonces, ¿qué hizo ella? Compró este lugar o acondicionó la casa, sacó este lugar, algunas habitaciones que usaba para otra cosa, hizo un salón grande para que su hija, si bien no podía bailar a nivel profesional, pudiera, claro, en su casa tener el espacio para seguir bailando. Qué lindo. Bueno, tanto así, tanto amor le puso a esto que al final su hija al bailar, al final todos los días, poco a poco, se recuperó. Qué maravilla. Y volvió a bailar y sigue bailando hasta el día de hoy ya en otros países a nivel mundial. Pero le quedó ese salón a la señora y dijo, ¿y ahora qué hago con este salón? Tan grande, tan bonito, lo alquilo. Lo alquilo y tengo un ingreso. Un ingreso, Entonces, de no tener ningún ingreso, ser jubilada, tiene un ingreso ahora con este salón. Entonces, de repente hay que ver, tal vez, no sé, algún ambiente que tenemos en la casa independiente. y lo alquilamos. Claro, hoy en día también hay aplicaciones que te llevan a alquilar espacios de, de casas para turistas, empresarios. Entonces, como tú bien dices, buscar esa alternativa. Entonces, yo siempre digo, uno tiene que andar mirando la vida con ojos de turista, ¿no? O, o, o como el niño curioso que, y qué puedo hacer con esto? Y por qué tienes cinco reflectores y no seis? Y por qué preguntártelo todo para, a partir de ello, encontrar respuestas. La persona creativa no es aquella que nació como un don, es aquella que se nutre de lo que ve en el día a día, y además lee mucho, observa mucho, y combina esas opciones para sacar algo diferente. Muy bien, tenemos a Natalia en la línea 212-5353. 212-5353. Hola, Natalia, ¿cómo estás? Mi pregunta es, mira, yo tengo un pequeño espacio en mi casa, en el primer piso, yo quisiera poner una bodeguita, pero más o menos, ¿cómo sería un presupuesto para poner ese pequeño negocio? Buena pregunta, gracias, Natalia. Muchas veces decimos, ya, me gustaría hacer este negocio, pero ¿cuánto tendré que invertir? Sí, lo primero que uno tiene que hacer antes de iniciar un negocio es el plan de negocios, y no se compliquen pensando que es un libro de 80 páginas, porque lo puedes hacer simple de 8 o 10 páginas, en donde vas a tener el estudio de mercado, vas a tener el estudio financiero, bueno, básicamente un flujo de caja, vas a tener... Nunca hicieron negocios, decirle flujo de caja... Es tan sencillo como... Es complicado. Yo te digo, Laura, ¿sabes qué? En términos muy simples para que no cache un negocio. En términos sencillos que es un flujo de caja, simplemente es ingresos, lo que entra, versus egresos, lo que sale. Claro. Así de sencillo, lo que te queda es tu saldo inicial para el siguiente mes, nada más. Entonces, si piensas tener una bodeguita, eso sí te sugiero, hay negocios en casa que puedes empezar investigando si te va a ir bien con el entorno, haces tortitas, vas vendiendo a tus amigas, y ok, pero una bodega sí requiere indispensable formalización desde el inicio, porque si no se formaliza, te cae la SUNAT, te caen las multas, que te va a salir mucho más caro que todo. Entonces, lo primero es pensar en si estás en una zona residencial o comercial. ¿Para qué? Para que la municipalidad te pueda otorgar los permisos para esta bodega. Claro, porque ojo, no es que si tenemos un local ya lo podemos alquilar para un negocio, no, tenemos que tener, tiene que tener el, ¿cómo se dice? La formalización adecuada. Pero tenemos que saber si es una zona residencial, no te van a dejar poner negocio. Así es. Te lo van a cerrar. Entonces, primero hay que empezar averiguando eso. Eso en la municipalidad se averigua, ahí tienen los mapas, cuál es zona residencial, cuál es zona comercial, y si es comercial, dale para adelante. Segundo paso, ¿qué es lo que tienes que hacer? Mirar que este es el estudio de mercado. ¿Cuántas bodegas hay alrededor? ¿Qué tanto venden? ¿Qué productos tienen? Ir como cliente, ver qué productos más salen, que esto es la rotación, ¿no? ¿Qué productos más se venden? ¿Cuáles menos se venden? Preguntar a los clientes, oye, dime, ¿y tú por qué compras en esta bodega y no compras en la de dos cuadras? Entonces, ese es tu estudio de mercado. Por eso digo, no es nada complicado. No es que tienes que contratar a una empresa que te haga el estudio de mercado, porque no hay... Así es, y eso es parte de tu plan de negocio. Cuando ya has preguntado, todo lo anotas porque la memoria es muy frágil. Ok, eligen la bodega Juanita, porque dicen que ella atiende muy bien. Eligen la bodega Pepita, porque atiende rápido. ¿Qué tengo que hacer yo? Entonces, rápido, bien, ¿cierto? Dar un buen servicio, rápido, pero a la vez, ¿qué diferencia le voy a dar? Porque en una bodega vendemos productos de consumo masivo que todos venden igual, entonces yo tengo que diferenciar. Yo creo que el precio. Ahí hay bodegas carísimas y hay bodegas que también. Pero si son de la zona, ten por seguro que los precios también van a ser similares. Y si eres pequeño, no puedes competir por precio. Y te digo, ¿por qué? Porque si de pronto tú eres tu bodeguita y a dos cuadras tienes estos grandes que ya están saliendo, ¿no? Y que tienen mayor capacidad adquisitiva para bajar sus precios, tú te bajas, ellos se bajan, tú te bajas, ellos se bajan y tú te quedas sin rentabilidad. O sea, sin ganar por el producto un ingresito. Muy bien. Vamos a recibir a Fátima. Hola, Fátima. Hola, Laurita. ¿Cómo estás? Gracias por llamar. Cuéntanos. Consulta. Bien. Bueno, felicitarte primero por tu programa porque la verdad que me encanta cómo lo lleves y todo eso. Gracias. Sí, tienes mucha razón. La verdad que lo que está hablando la señorita es muy cierto. Uno tiene que, uno tiene que ingeniárselas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo estudié prótesis dental, que pensaba que me gustaba, pero a la larga cuando lo estudié y lo terminé no era algo que lo quería hacer. Pero a mí me encanta la costura y a través de mucho tiempo yo he generado dinero con eso, ¿no? Pero es algo que me gusta. Yo no he estudiado. Mi mamá me enseñó. Yo no he estudiado, pero en realidad hago muchas cosas. Hacía mis carteras de tela para vender, ropa también, de todo. Tal vez así, bueno, ahorita hago la costura, cuido a un niño y también pinto casas. Imagínate. Imagínate. Eres mil oficios. Qué buena. Qué buena. Y de verdad, siempre hay una entrada por donde sea y lo que sí me apasiona es la costura, ¿no? Y como dice la señorita, yo me siento a coser y lo hago de tal manera que me gusta tanto que las horas se pasan, pero volando. Ahí sí es algo que me encanta. Bueno, eso es lo tuyo, entonces. Sí. Sí, como dice la señorita, sí se puede. La pregunta era, yo muchas veces he tenido ganas de, por ejemplo, confeccionar muchas cosas y hacer como un lonche y exponerlo a mis amigas, porque yo sé que así también se vende. Pero a veces por una cuestión de tiempo no lo he podido hacer, pero yo quisiera saber una idea de cómo yo vender mis cosas, ¿no? Muy bien. A veces he llevado a mis amigas así y he logrado vender, pero quisiera hacer algo algo un poquito más grande, ¿no? Muy bien. Gracias. Gracias. Bien, aquí primero quiero tocar un punto que ya he mencionado al final, cuestiones de tiempo. A ver, si hablamos de tiempo, todas las personas tenemos el mismo tiempo. El no tener tiempo, para mí, desde mi punto de vista, es una excusa, porque al final lo que tienes que hacer es tú empezar a priorizar, aprender a priorizar. Si realmente tu sueño es crecer con este negocio de la costura, pues entonces tendrás que darle prioridad a ese camino, a ese canal de venta que quieres desarrollar. Quiero hacer un lochecito con las amigas y mostrarles. Es perfecta, es la perfecta situación inclusive, si es tu entorno cercano, para que ellas mismas, y sigas haciendo tu estudio de mercado, te digan qué tanto le gustan las prendas, si son los colores adecuados, si los diseños están adecuados a este público al que tú estás apuntando. Entonces, con eso vas a poder ir reinventándote, porque si bien es cierto, si tú sacas un diseño, mañana más tarde otro ya lo sacó y lo copiaron y todos lo van a tener. Entonces, aquí es un tema de reinventar diseños y a partir de esta planificación que tienes que hacer, tú te tienes que proponer, ok, yo quiero hacer este lonchecito con mis señales, perfecto, desarrollaré cierto número de prendas que me tomará tanto tiempo para que todos los jueves a las 5 de la tarde yo haga estas reuniones en casa. Pero yo lo que estoy pensando, nos tenemos que ir a una pausa ahorita, nos vamos, pero lo que yo pienso es que este círculo cercano al principio va a ir todo, te va a comprar, pero en algún momento ya se van a sentir de alguna manera presionadas de que les quiere vender, vender, vender y es hasta un poco incómodo. Entonces, me parece interesante para generar este estudio de mercado, para escuchar opiniones, etcétera, etcétera, pero la idea es que llegues a un público más masivo, no solo al círculo cercano. Y las redes, obviamente, hoy en día son lo que más nos ayudan, ¿no? Entonces, yo creo que podrías planificar, como te decía, con un grupo, y no es que todos se repitan, sino que cuando tú hablas de ventas y esto se llama venta en caliente, ¿no? Vienen mis amigas cercanas, ¿no? Estas amigas me recomiendan con otras y se genera una suerte de espiral. El boca a boca. Así es. Entonces, a eso voy cuando te digo, ok, no tienes que repetir el mismo grupo, pero sí puedes ir llegando a más y ya después se comprarán por redes porque ya saben del producto. Muy bien, nos vamos a una pausa, regresamos para seguir hablando de este tema súper interesante, cómo hacer un negocio desde la casa, cómo facturar, cómo tener un ingreso. Llámenos al 212-5353. Ya volvemos. Laura Borlini está en Capital. De lunes a viernes desde las ocho de la noche. Capital, tu opinión importa. Tus mañanas del fin de semana inician con más alegría. María Jesús Rodríguez, la MISQI, está en Capital. 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 Seguimos con Laura Borlini. Bueno, aquí estamos, ocho y treinta y siete, Radio Capital. Tenemos un montón de llamadas al 212-5353. ¿Cómo generar un ingreso desde la casa? Vamos con la llamada de Elda. Hola, Elda, ¿cómo estás? Hola, Laurita. ¿Qué es lo que me entra mi llamada para felicitarte por tu programa? Porque es súper divertido y yo me vengo de trabajar para escucharte. Gracias, muchas gracias. Qué lindo, tu programa excelente por la ponente. Mira, yo creo, hay un dicho, ¿no?, que dice, ¿no?, quien vende por necesidad no vende nada porque el vender es un arte. Uno tiene que ver las oportunidades. Mira, por ejemplo, yo me dediqué en una oportunidad a reciclar de las casas de todas mis amigas las botellas de vino blanco alemán que son azules y las corté y por Navidad y las más grandes, ¿no?, las hacía como una jarrita. Entonces, en Navidad ponía seis vasitos porque ese vidrio es fino, es doble, con una jarrita, ¿no?, y la hice. Y entonces, este, me salió bien. Entonces, después dije, ¿qué puedo hacer? Hay este, ¿cómo se llama en los matrimonios? ¿Ves que ponen esas botellas de bandazas, ¿no?, de Ouija, que son las bradas. Sí. Entonces, empecé a cortar y empecé a hacer floreros. Entonces, la gente creía que era de cristal, pero era de vidrio. Y me decía, ¡ay, qué lindo! Esto es de cristal. Y yo decía, sí, y del fino y bendito. Mira. Te das cuenta, es cuestión de ver. Y yo iba feliz y le ponía su lacito, su mañito y todo. Incluso en mi casa, cuando vienen, me dicen, ¡qué lindo el cristal! Y yo se supieran que es de una botella de... Pero te das cuenta que es la imaginación. Sí. Y todo el de que, mira, mi esposo es ingeniero, ¿ya? Ya. Entonces, al ayudante tenía que llamar a despertarlo. Y una vez lo llamó a un amigo para ver una obra y había como un cerro y había que tirar lampas para llenar 50, así en este... esos sacos de propietileno y no ayudaba el chico. Yo agarré, me puse mi mameluco y agarré la lamba. Y llena, 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 me llené 50. ¡Mirí! oye, ¿de dónde la has traído? Es este, mi esposa, abusivo. Entonces, pues el señor llamó a otra empresa y la otra empresa para que se lo bajen del ascensor. Bueno, mira, yo mido un metro setenta, peso más o menos ochenta kilos, pero soy cinta en el en hartas marciales. ¡Ah, uy! Y ¿sabes qué? Me bajé los cincuenta este, sacos de, ¿cómo se llama? De desmonte por el ascensor. Y el señor me dijo, ¡no! Ya no das más, ¿qué quieres? Quiero un paro, le dije. ¡Gracias! Y yo a las personas que me escuchen les invito a que tengan ese ánimo. Por ejemplo, ahora para Navidad yo estoy metiendo una bolsita, una matraca, una serpentina, cotillón y pica pica. Entonces, hago mis cien bolsitas y le abriendo una monedita de cinco soles. A ver cuánto tienen y en mi mesita de la casa estoy haciendo con una respa de papel mis bolsitas de Navidad que no tienen nada que envidiarle a las que traen en otros lados y hacer tarjetas navideñas acicladas. Creo que eso es algo inmediato que da plata calientita y va de acuerdo al programa de nuestra reina de la noche que eres tú. ¡Ay, qué linda! Gracias, Celia. Muchísimas gracias. Acá yo quiero destacar antes de que tú nos des tu opinión, Ada, destacar qué importante es cuando tú ves a una persona chamba. Así es. Yo tengo una señora que trabaja conmigo que se llama Lastenia a su madrina. De verdad que tiene unas ganas siempre de trabajar. Nunca te va a poner cara. Siempre ella te lo soluciona todo. Entonces, ¿cómo vas a perder a un colaborador así si de verdad es como Elda que... Es un tema actitud. Exactamente. Había que levantar los sacos. Levanta. Se levanta los sacos. Exactamente. Entonces, no solo es querer tener un ingreso, sino ponerle muchísimo punche. Así es. Definitivamente, como te menciono, es un tema de actitud, ¿no? Porque la persona, y tú lo mencionaste empezando el programa, ¿no? La persona que victimiza, ¿no? O victimizas o te haces responsable. El que victimiza siempre le va a echar la culpa al otro de por qué no pudo, por qué no hizo, por qué no quiso. El que se hace responsable, ¿no? Como dice la palabra responsabilidad, es la habilidad de responder a las circunstancias, porque todos, como también mencionaba, pasamos por altas y bajas, somos seres humanos, procesaremos un dolor, pero no convertirlo en... Claro, en algo que se quede en el tiempo, ¿no? En un sufrimiento, ¿no? Entonces... Exactamente. Esa es la idea, ¿no? El que si hay altas y bajas, pues entonces al día siguiente te levantas, como bien mencionó la señora que llamó por teléfono, buscamos esas oportunidades, vemos y vamos para adelante, porque encima de esto, cuando tú empiezas a actuar, también te empiezas a sentir con mayor ánimo. Y te empiezas a relacionar con gente que también es emprendedora. Así es. está bueno. Fíjense esto de las bolsitas, me parece genial. Lindo. Genial. Y las botellas, qué maravilla. Lindo tiene en el celular, en el WhatsApp, un montón de chats, chats con las mamás del colegio, con las compañeras del colegio, con la... Por todos lados. Entonces tú haces tu bolsita y pling, le mandas a cada grupo, pones el precio... Y listo. Chicas, avísenme quien quiera a la salida del colegio cuando vamos a buscar a los chicos, les llevo la bolsita. Ver la forma. Así es. Tenemos a Julio con nosotros. Hola, Julito, ¿cómo estás? Buenas noches, Laura. ¿Cómo estás? Julio. Me gusto escucharte después de tanto tiempo marcado ahora recién. ¡Qué bueno! ¿Cuál es tu consulta, Julio? Bueno, el tema está interesante. El tema que dice, ¿qué negocio puedo poner en casa? Bueno, como todos los años, ahorita, como está la situación acá, en Perú está más o menos, hay que ingeniarse uno, pues también. Ahora, como viene ayer el verano, ya este... venta de frutas o hacer jugos naturales o helados artesanales. Bueno, hay miles de cosas que se puede hacer en Perú. Como dijo tu invitada, señorita, si no me equivoco. Sí. Bueno, también, este, ¿no? Ver esa oportunidad, además, bueno, interesante la conversación de la señora anterior también. Sí, claro, por supuesto. Julito, y por ejemplo, si tú tuvieras que poner un negocio o si ya lo has puesto, ¿has buscado algo relacionado con lo que amas, con lo que te gusta y sabes hacer? Ah, sí, sí, ¿para qué? Es que, en todo lo que es, este, jugos, también algo puede ser, este, como estilo hamburguesas, algo así. ¿Y cómo lo vendes? ¿Cómo, cómo haces que el producto salga? Ah, bueno, se hace bueno este marketing, pues, se ponen anuncios. Ah, ok, ok. O por favor, como está ya, están los medios de Facebook, WhatsApp, ya se ponen el aviso, ya haciendo este aviso que ya estoy con el negocio de los jugos, sándwich. Perfecto, gracias, Julito. Claro. Igualmente, Dios le bendiga. Gracias, Julio. Bueno, este, por ejemplo, todo lo relacionado con la comida, es una buena idea para hacerlo desde la casa, ¿no? Es una buena idea, tanto la comida como la ropa, son negocios bastante rentables. Y buscar mercado no es complejo porque depende, obviamente, qué tipo de producto estás elaborando, ¿no? Puedes pensar en trabajarlo desde casa como un centro de producción e ir, por ejemplo, a los edificios donde hay oficinas y ofrecer menús, busque más allá del jugo, las chicas que buscamos estar light, una ensaladita, ¿no? Cosas que tú puedas ofrecer y que hay estas oportunidades, ¿no? La cuestión es, y como bien te decía un principio, aprender a sacar tus costos para que sepas que realmente no estás perdiendo. Y te comento por qué. Porque hay negocios en casa, por ejemplo, de cocina. Empiezas tu negocio en casa, utilizas tu cocina, utilizas tu gas, utilizas tu luz, utilizas tu agua. Entonces tú dices, ay, los ingredientes me costaron, por decirte un número, cinco, entonces le voy a poner dos más y gano siete. Pero no contabilizaste ese porcentaje de gas, no sacaste ese gas, porque lo estás cargando a tu casa. Esa luz, esa agua, ni la movilidad. Entonces estás por debajo de tu costo y ahí estás perdiendo. Entonces hay personas que me dicen, ah, pero yo por qué no gano, me doy cuenta que hago, hago y no gano, porque no estás sacando bien tus costos. Tienes que incluir todo. E inclusive esa cocina, con el uso que le da, se va gastando. Entonces hay un costo también del uso de la cocina que tienes. Así es. Exactamente. De la depreciación. Pero de todas las ollas, todo lo que uses, se va desgastando. Eso tiene un costo que hay que tener en cuenta. Claro, porque en algún momento vas a tener que reponerlo. Exactamente. Bueno, tenemos ya que terminar. Antes de despedirnos, danos algunas ideas. Por ejemplo, tú nos dices, comida, comida, costura, postres, artesanías, cerámica. En realidad, como te digo, que cada persona analice lo que realmente le apasiona. Y como te dije, ¿cómo lo encuentras? ¿Algún sueño frustrado? ¿Qué niña quisiste hacer? ¿Qué no te dejaron? ¿Qué no pudiste? ¿Qué por trabajar lo postergaste? Búscalo ahí. Cuando encuentras esa pasión, dedícate a ello. Y no necesitas gran inversión, porque empiezas desde casa, y eso te sirve para probar en una, en pequeña escala, ¿no? Y no pensar que del primer día nos vamos a llenar de plata, porque siempre que pones un negocio, te dicen, por lo menos de repente necesitas seis meses, y esto es. Seis meses hasta un año, a veces más. Pero si le metes, le metes, le metes, punche, en algún momento te va a empezar a dar si lo haces con amor y con ganas. Así es, Laura. Muy bien. Bueno, quiero aprovechar para promocionar un evento que tengo este día sábado en el Centro de Convenciones Mariangola, a partir de las 5 de la tarde, Divinas Guerreras Power. Tres mujeres, tres generaciones en simultáneo, hablando de temas, justamente lo que hemos hablado en un principio, cómo dejar de lado esas creencias que nos limitan, cómo generar cambios, cómo encontrar tu pasión, y cómo emprender tu vida. Más allá de un negocio, cómo emprender tu vida a partir de lo que te apasiona. Muy bien. ¿Dónde se pueden inscribir? Se pueden inscribir en el teléfono o WhatsApp, 987-635-332. Naty Salazar los va a estar recibiendo, 8, perdón, 987-635-332. ¿Redes? Redes a través de mi página web, www.adamier.com. 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 Muy bien, gracias, Ada. Muchísimas gracias, te tendremos nuevamente por estos temas, de verdad que son un éxito. Nos vamos a la pausa y regresamos con el siguiente tema, que es, ¿qué hacer cuando mi hijo no me cuenta nada del colegio? Llegamos, llegamos y le decimos, hijito, ¿cómo te fue? Bien. ¿Y cómo estás con las notas? Bien. ¿Y tienes examen? No sé, ahora me voy a fijar. ¿Y con tus amigos cómo te va? Bien. Pero no te dicen, de repente tienen un problemón, les están haciendo bullying y no nos cuentan por qué, qué hacen ante esta situación, con eso volvemos y con muchos otros temas más aquí en Confianza. Ya volvemos. Sé un reportero de Capital y envía fotos o videos de los hechos más importantes que ocurren en tu ciudad. Apunte el WhatsApp de Capital, 969-961-411. En Capital, tu reporte importa. Es hora de defender tus derechos y cumplir tus deberes. Según la ley. Conoce junto al doctor Roberto Miranda los temas legales que más te importan. Pensión de alimentos, deudas, despidos, divorcios, y otras consultas que te preocupan. Soy el doctor Roberto Miranda y los invito a seguir La Ley es la Ley. Todos los domingos a las nueve de la mañana por Capital, porque la ley importa. ¿Quieres saber qué te depara el futuro? ¿Qué dice tu carta astral? ¿Cuáles son las virtudes de tu signo zodiacal? ¿O qué significan tus sueños? Descubre los misterios de la astrología con Sofía Aliaga en La Hora Mística de Capital. La Hora Borlini está en Capital. De lunes a viernes desde las ocho de la noche. Capital, tu opinión importa. Tus mañanas del fin de semana inician con más alegría. María Jesús Rodríguez, la miski, está en Capital. Escúchela todos los sábados y domingos desde las seis de la mañana. Capital, tu opinión importa.